Y todo listo para que este 31 de julio los capitalinos celebren a uno de los tantos santos patrones que tienen que es San Ignacio de Loyola en el marco del tradicional Día de la Cueva y el bailongo estará a cargo del grupo Nube, así lo adelantó el alcalde Alejandro Navarro Saldaña. Los festejos de la cueva es que estará con punto Nube en los festejos de la cueva, ahorita en la mañana en la reunión de gabinete todavía no tenía ciencia cierta si la cabalgata será el día 30 o el día 31 porque siempre la hemos hecho un día antes, pero pues es entre semana y entonces probablemente nadie vaya a la cabalgata, entonces ver la manera de que si le hacemos el mismo día a la cabalgata, Ari, ¿dónde podemos colocar a los caballos para que no pasen ningún accidente, no? Este será el conjunto musical Nube, estarán ahí las fiestas, estarán los juegos y todo el asunto para que vivamos una fiesta de la cueva a todo dar y el 15 de septiembre estamos viendo si tenemos un muy muy buen grupo musical, pero a diferencia de ponerlo abajo, pues ponerlo en la parte de arriba de la alóndiga. Ya más adelante les digo quién pudiera ser, ahí le pedí al gobernador que antes que se vaya deje pagado el cantante o la cantante para el 15 de septiembre.